Hola, en este video les voy a enseñar las pruebas de pago de la plataforma FastWeb, también les voy a enseñar como retirar de la plataforma de FastWeb, como cambiarlos, como tradiarlos y también la estrategia que vamos a seguir para poder cambiar estos tokens directamente a uphaul por la billetera de LTC Lycon. Primero que todo les voy a enseñar las pruebas de pago, tanto de retiro, tanto de llegada de la plataforma de FastWeb. Entonces también hay que tener en cuenta unos mínimos de retiro y también les voy a decir que pueden hacer para que los que no alcancen a llegar al mínimo de retiro puedan retirar estos tokens o monetizar eso en uphaul. Entonces para que tengan en cuenta y entre todos pues nos ayudamos. También tengan en cuenta pues lo de lo de el grupo de Coin Gratis que allí nos pensamos también ayudar. Entonces primero les voy a mostrar las pruebas de pago o de retiro. Aquí voy a ingresar a mi cuenta. Como pueden ver aquí tengo solamente un saldo de 5 EBG token. Y también tengo en like con aquí algo. Entonces voy a ingresar aquí a mi cuenta de EBG a mi wallet. Si ustedes pueden ver lo que es rojito es el intercambio de EBG a LTC. Ahí es un intercambio y después miren que allí también cobran una comisión. La comisión es ahí la pueden ver que es de un dólar prácticamente. Y aquí hay otros pagos pero lo que quiero que vean es el intercambio que se hizo por LTC. Entonces voy a ingresar aquí a LTC. Y aquí pueden ver el intercambio. Que el intercambio fue primero de aquí cobran un dólar. Y aquí me hacen la llegada. Aquí me hacen la llegada que me llegaron 33 dólares en LTC. Y el de arriba es una comisión que realicé para el retiro de aquí de la plataforma de Fastway. O sea este es el retiro. Si yo ya me voy donde tengo mi wallet de LTC. Pues aquí voy a ingresar un recibido. Vamos a ver si me abre. Aquí pueden ver que se completó este recibido. Aquí pueden ver este recibo. Entonces de los 53, 18 litrosis. Si vuelvo. Aquí podemos ver que corresponde a la parte donde dice a este de la mitad. Mire que 53, 18, 77 litrosis. Y la comisión que cobra. Bueno, esto es por un lado que esta es la prueba de pago. Por otro lado les quiero mostrar que esto tiene unos mínimos de retiro. Entonces se los voy a mostrar para que lo tengan en cuenta y a la hora de ustedes hacerse el retiro. Para ustedes retirar de la plataforma Fastway por LTC. Tiene un mínimo de retiro de 20 dólares prácticamente. Aquí me dicen que el mínimo de retiro dentro de la plataforma, o sea entre las cuentas es de 100 litrosis. Pero si voy a enviar a otra wallet externa es de 0,355096 litrosis. Que eso equivale aproximadamente a 20 dólares a 21. Este es el retiro de LTC de la plataforma. Hay otro mínimo que es el mínimo de retiro de cambio, de intercambio de EBG a LTC. Aquí es de 7 EBG o de 6 EBG a LTC. Aquí le estoy haciendo el intercambio de esa BTC. Pero prácticamente hay que tener como mínimo unos 7 o 8 EBG. Eso lo pueden ustedes hacer con, pues haciendo referidos o ustedes incluyendo a sus familiares o amigos. Pero entonces la solución que les tengo para los que no alcancen a hacer estos retiros es que ustedes pueden entrar a su plataforma de Fastway. Aquí voy a entrar, espera que se me salió la cuenta. Voy a loguearme aquí con la web dactilar. Voy a ingresar. Y lo que pueden hacer ustedes, se pueden reunir entre 2, 3, 4 amigos y pueden hacer este envío del token. Si yo me voy aquí al token, aquí ustedes van a enviar. Ustedes le van a enviar, lo que vamos a tratar de hacer es que ustedes van a enviar estos tokens y los van a realizar con sus amigos. Entonces aquí por ejemplo ustedes van a enviarle 5 a otro amigo, colocan la wallet del otro compañero. La idea es que ustedes se reúnan el saldo entre 3 o 4 amigos y puedan reunir este mínimo que es de 20. Y después el que reúna los token, lo retire por LTC y ya pues ustedes lo divide entre todos, entre los 4. Desde que yo pueda, les podría ayudar también en el grupo de coingres también nos vamos a ayudar así también. Esa es como la solución como más viable que les puedo ofrecer por el momento. No hay de otra forma. Igual ustedes pueden realizar también referidos. Recuerden que por referidos están dando 2 dólares en EBG y pues ahí está la prueba de pago. Entonces la idea es que ustedes reúnan estos EBG. Aquí simplemente colocan, ¿dónde encuentran la wallet? Pues aquí simplemente en recibir le van a decir, aquí les muestro la wallet. Esta es la wallet de ustedes para que se la den al compañero, incluso la pueden escanear. Y esta es la forma de enviar aquí. Simplemente, no sé si de pronto cobran una comisión, pero de todas maneras lo que reúnan ya saben que lo van a dividir entre todos ustedes. Como ustedes demás que mentieron a sus familiares, amigos, a los que ustedes más conocen. Entonces esa es la idea. Yo aquí tengo 17 USD. No los voy a cambiar, los voy a dejar ahí retenidos a ver si reúno más para hacer un retiro más grande. Entonces voy a proceder también con el video de cómo se retira para los demás. Entonces cualquier duda me están preguntando. Chao, chao. Hoy les voy a enseñar cómo cambiar los tokens que los que están realizando el 8DRAW sobre Fastweb. En el cual están dando 5 dólares en el token EBG por simplemente el registro y pasar el KJC. También tengan en cuenta que están dando 2 dólares por referido para que ustedes inviten a más personas y pues puedan generar mayores ganancias. Yo aquí voy a acceder a la plataforma, a la app desde mi celular. Aquí pueden ver y se maneja como si fuera un token. Pero una stablecoin. Aquí miran que no sube ni baja de precio. Siempre va a mantener un precio estable de 3 dólares. Eso me parece algo muy interesante. Pero si accedemos en la parte inferior donde dice mis cuentas. Allí pinchamos y aquí pueden ver que tengo 11 EBG. Voy a pinchar allí y mire que tengo 11 EBG con un saldo de 34 dólares. Tengan en cuenta esos 34 dólares para que ustedes lo van a hacer. Entonces vamos a volver a donde están los signos de precio. Y aquí lo que vamos a hacer es intercambiar los tokens de EBG por otra criptomoneda. Yo aquí voy a elegir el par de EBG contra LTC. ¿Por qué LTC? Pues me parece que LTC es una criptomoneda que no cobra tanta comisión de retiros. Aquí pueden ver las compras y las ventas que se están realizando en este momento. O las ofertas de compra y venta que hay ahí en este momento. En este caso vamos a elegir realizar una venta de token de EBG. Aquí nos dice que cobra una comisión. Bueno, eso ya todos lo sabemos de todas estas páginas. Aquí nos va a salir esto. Que la dirección de default. Cuando creamos esta cuenta no siempre nos crea estas tres guguales aquí. Pero entonces vamos a elegir la que tiene el saldo. En este caso esta que dicen recomendada. Y aquí nos dice el monto. Bueno, recuerden que yo tengo 11 EBG. Pero si yo coloco los 11 completos en la parte donde está esa barra que es verde. Miren que el total de la operación me dice que son 38 dólares. O sea que no puede hacer la operación por los 11 EBG. Entonces tocaría que realizar aquí cambiar el 11 por otro número. Vamos a ver si me deja. Bueno, vamos a hacer aquí el intercambiado rápido. Por LTC. Y vamos a hacer una venta. Pero ya no sería por 11 sino por 9. En tal de que no se pase de 34. Ahí me dio 34 o sea, tico, mira. Entonces aquí lo que vamos a hacer es darle a aceptar. Y pues ya me llega a la wallet. A la wallet de LTC. Entonces vamos a darle aquí. El monto superior vamos a hacerlo por 9 sin idea. Entonces muy bien. Ah, mira. Voy a colocarlo aquí. Bajamos. Y aquí coloco 0.6. Vamos a ver si me da así. Y le digo a aceptar. Ahí se va a hacer medio. Vamos a aceptar otra vez. Vamos a ver si. Si voy a que ya se ejecutó. Yo creo que ya se ejecutó. Voy a darle aquí cerrar esto. Voy a ir a aquí abajo donde dice cuentas. Y voy a acceder aquí donde dice. Mire que aquí ya no tengo ningún token de EBG. No más tengo 11 dólares. Que son 3 token. Pero me deberían de aparecer aquí en LTC. Intercambio. Aquí podemos ver ese intercambio que dice. En recibido. Aquí supuestamente estoy recibiendo. 0.5356626 litroches. Eso es lo que me va a llegar. Me imagino que se debe tardar un poquito. Porque debe estar para. Para la. Ahí está el hashtag. De más que se debe estar confirmando la transacción. En el bloque. Simplemente ya está allí. Pero vamos a esperar. Pues de que confirma apenas. Yo creo que eso es todo. Hasta aquí el video. Chao, chao. Que ya para ustedes retirar. Simplemente le dicen aquí enviar. Aquí ya les va a salir. Que van a. Este proceso va a realizar una. Un proceso. Tiene un costo. La verdad no sé cuánto será el costo. No me sale cuánto es el costo por el momento. Pero se los dejaré en la descripción del video. Cuánto es el costo de este retiro por LTC. Chao, chao. Que estemos bien. Hasta la vista. Chao, chao.